Música Estamos con el matemático Didier Aucel, que viene de Francia, ¿de qué institución? De la Universitat de Perpignan. Perpignan, cerca de España. Sí, muy cerca de España. Muy bien. Cuéntanos, ¿cuál es tu especialidad? Mi especialidad es matemática aplicada y especialmente las aplicaciones a la economía del mercado de electricidad y de energía en general. Y la optimización energética es lo que hoy día es crucial. Sí, es crucial. Hay problemas de optimización en cada problema de los mercados de electricidad. Ya, muy bien. Entonces, hablamos de la optimización energética, tema crucial hoy día. Y específicamente, ¿qué parte de la optimización energética? Los modelos económicos, como los modelos de Kurnu-Nash, que son muy importantes para modelizar los problemas del mercado de electricidad y de mercado de energía. Hoy en día, los mercados están bastante oscilantes. Sí, hay dos cosas. Hay una que es el mercado, que es solamente financiero. Y hay un otro problema, que es un problema de producción. ¿Cómo te va a producir lo que te tiene de producir? Y te puede utilizar el hidroenergía, o te puede utilizar el solar, o te puede utilizar todo eso. Y los modelos son, en cada punto, son optimizaciones. De todas maneras. ¿Y usted, profesor, cuál es su nombre? Mi nombre es Marc Lasson. Sí, yo vengo de Francia, de una universidad un poco particular, que es parte de Francia, que es ultramarino, en el Caribe. Vengo de Guadalupe. Ahí está, de Guadalupe. Pero usted no está bronceado. No, sí, sí, pero yo nací en Francia. Bueno, ¿cuál es su especialidad? Mi especialidad es también optimización, pero del lado más abstracto. La teoría de optimización. Y la teoría de la diferenciabilidad. Cuando no hay diferenciabilidad, se llama su diferenciabilidad. Y yo, yo estoy trabajando en esta área, y también en la área de culto fijos y la teoría de juegos, que sirve para modelizar también problemas de optimización más complejos. Claro, nosotros hablamos, cuando escuchamos teoría de juegos, nos recordamos de este matemático, Nash. Exactamente, exactamente, muy famosos. Muy famosos. Y eso porque, creo, ¿qué cosa de especial? Sí, él ha dado el concepto, ahora que llamamos el equilibrio de Nash, que es un punto en un problema muy complejo, donde hay diferentes actores, y tenemos que hacer un punto de equilibrio que satisface a toda la gente. Eso se llama el equilibrio de Nash. Ya tienen dos equilibrios. Y tú no ves el equilibrio de Nash en tu trabajo. Exactamente, es la parte teórica y es la parte aplicada. Lo incomprensible y lo comprensible. Oh, sí, espero que todo lo es comprensible. Ahora, yo, yo estudio la fisión nuclear. No, 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 él. Ah, a usted, a usted. O sea que el núcleo tiene, pues, una energía potencial, nuclear, colombiana, muchas dimensiones, ¿no? Y siempre estamos preocupados también por la trayectoria óptima que sigue el movimiento de la elección. Porque también esta teoría abstracta se implica y lo aumenta en física básica. Sí, creo que es un concepto que se puede utilizar en muchas diferentes partes de la ciencia. Ahora bien, ¿cómo, finalmente, cómo han tenido nexus con este evento? Nosotros tenemos una colaboración con el IMCA para muchos, muchos años. Y, por ejemplo, con los tesis, como director de tesis, como director de maestría, o todas las cosas como eso. Entonces, es muy natural para nosotros de participar a este evento. Muy bien. ¿Usted ha dirigido la ciencia? Sí, hay una matemática que trabaja aquí en el IMCA y también en el Pacífico que se llama Yvonne García. Y era mi estudiante en Guadalupe y me ha comentado también cuando lo he profesado en el Saúl. Yvonne está ahora acá en Lima. Sí, acá en Lima, sí, creo. Está en el edificio, creo. ¿No se casó con un guadalupano? No, con un peruano, que se llama Osvaldo, sí. Muy bien. Muy simpático también. Y ustedes, ambos franceses, ¿cómo ven la, hablando ya de otro tema, la situación de la ciencia francesa, un poco complicada, están saliendo gente de la Comisión de Energía Autónoma, están disminuyendo los puestos. Eso, no está muy optimizado, me diría. Quizás la optimización en ese tema es reducir los puestos, no sé. Ah, no, ¿cómo lo ves tú? Creo que tenemos que adaptar, porque ahora los presupuestos por la investigación no se viene directamente ahora del Ministerio. Tenemos de ajustar el contrato con compañía, con privados. Sí, es una relación entre la institución del Estado y la empresa privada. Sí, sí, sí. Incluso he visto... En parte del presupuesto de la investigación, ahora se puede venir de empresas. Claro, porque he visto en la Comisión de Energía Atómica de Francia, que dice, antes se llamaba Comisión de Energía Atómica, ahora se llama Comisión de Energía Atómica y Energías Alternativas. Y su emblema es de la investigación a la industria. Exactamente. Pero eso no es muy abstracto, digamos. No, no es abstracto, pero claro, las matemáticas fundamentales deben seguir su movimiento, porque si no hay investigadores que están en ese dominio fundamental, no vamos a... también la ciencia tiene que seguir también. Bueno, tenemos un semillero de científicos desde pequeñitos, y siempre nos interesa saber cómo nacen las vocaciones científicas. Entonces la pregunta muy sencilla, la breve respuesta es, ¿en qué momento de su vida entró el bicho, el virus de la ciencia? Es una pregunta muy feroz, ¿no? Comencemos por ustedes. No, creo que siempre, creo que siempre en mis estudios, era muy motivado por la ciencia, más por el patrimonio. También, yo me gusta mucho también la historia, la literatura. No, pero de la edad, ¿a qué edad? Ah, no sé, de la edad. Siempre. Siempre creo que... En la primaria hacía cosas abstractas. Sí, también, sí, 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 sí. Usaba... ¿Su papá, qué se dedica a sus mamás? No, 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 creo que no... No viene de la familia. No, no, no. No viene de la familia. Y para mí es también el caso, no se viene de la familia, pero se viene de... Creo que en el colegio hay una intervención que es muy importante, es los profesores de ciencia, que se tiene de introducir los conceptos, pero no solamente los conceptos, pero la, ¿cómo se dice? La... La belleza. La belleza de la ciencia en general y las posibilidades de aplicar a muchos casos. Doctor, usted es el doctor honoris causa de la audiencia de ingeniería. Cuéntanos un poco, ¿de dónde viene? Yo creo que he tenido la chance de encontrar de los profesores que me motivaron por mi profesor. En particular, he un gran souvenir de un profesor que estaba en la maternidad de la maternidad. Y lo que, para mí, hizo la forma en que nos educó de nos hacer ver que las cosas que parecen complicadas eran, en realidad, relativamente simples, cuando les ponen de la buena forma. Y eso, después, yo encontré otros profesores, y también, quizás, 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 que yo empezé a hacer pruebas y las estadísticas. Y el hecho de que sean las aplicaciones de las matemáticas que hablaban, y bien, eso contó mucho por. Y luego, yo he hecho una optimización de la análisis de la mairie, que es venido un poco naturalmente. Peut-être, yo creo que hay, en el problema de la investigación, hay, sin duda, hay un trabajo, pero también hay muchas veces, que, y a la chance, y a la chance, y a la chance, y a las relaciones que tenemos con nuestros colegas, que nos hacen descubrir de otras cosas, que nos hacen descubrir de otras formas de pensar. Y, y a la chance, yo creo que es un poco como así, que mi carrera se hacía. En Francia, hay un movimiento, en Francia, inicié por George Arpaque. Sí, yo sé, al nivel de la física, sí, que son cosas maravillosas, porque él intenta, él intenta, él intenta, de motivar los jóvenes, a, 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 No hay falta de estudiantes motivados por las ciencias. Hay un manque de vocación. Hay un manque de vocación. Y las iniciativas como la de Charpac, es algo realmente bueno. ¿Conoce la experiencia? Sí, es muy bonito. Y también hay otro aspecto de este propósito de Charpac, es introducir la idea de que las ciencias no son solamente teóricas, pero son también prácticas. Es muy importante iniciar los jueves a las experiencias, que son una parte de la ciencia que usualmente no es muy emblemática o una cosa como eso. Bueno, y un poco la parte abstracta, un poco difícil generar en los niños el gusto por lo abstracto. No, depende. Hay gente que le gusta más la abstracción, porque la parte de la belleza de las matemáticas se ve en la abstracción, en la lógica, y cómo se puede construir una teoría con todas las relaciones lógicas. Es una construcción abstracta, pero es cierto, pero es como un juego. Para mí es como un juego. Y hay personas que les gustan jugar. A veces los juegos cuestan caro, ¿no? Y a veces es caro de jugar. Sí, es cierto. Por ejemplo, en Francia, hay la fusión nuclear a cada año. Hay millones de dólares. Hay millones de dólares. Pero creo que es el costo a pagar para llegar a entender. Es difícil, la naturaleza. Hay personas que necesitan poner el precio, si queremos entender. Es cierto que eso cuesta millones de dólares, pero la science, en este área de la física nuclear, no puede avanzar. Yo creo que las experiencias que hicieron en CERN, por ejemplo, para el bosón, por ejemplo, eso ha costado muy caro, pero eso aporta mucho para el futuro de la humanidad. Aquí se llama Leon Lederman de Estados Unidos, que le llamó la particula Dios. La particula de Dios, sí, del cielo, es verdad. Pero Dios, un poco que no está muy de acuerdo y no les permite confirmar 100% su existencia y se pagan con CERN, ¿no? No soy un experto en especialidad, es tópico, pero... Bueno, les agradezco mucho por este encuentro con la ciencia, amigos. Estamos en el IMCA, han venido ustedes al Seminario Internacional de Optimización, en honor a profesores, científicos que han colaborado con la ciencia en este país pequeño, pero que desde tiempos inmémoriales aman la ciencia. Unas palabras de saludo a los niños científicos del Perú. Un saludo por los pequeños científicos. Pero, sí, para los pequeños. Para los pequeños, sí. Para los pequeños, sí, para los pequeños. Yo les diría que... ... 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 Tengo un hijo que está estudiante de farmacía y el otro es muy, muy juego, es mi hija, se gusta la biológica. Ah, o sea que hay el microbio científico, el gen científico. Sí, mis hijos están en el deporte, pues en los juegos. Nada abstracto. Sí, yo estoy en la teoría de juegos y ellos en la práctica de juegos. Unas palabras para los niños que a veces no... Creo que lo que ha dicho mi colega Jean-Pierre, creo que es perfecto. Exactamente lo que tenemos que decir es el entusiasmo y la novedad, la ingeniosa de los niños que tenemos que... Tienes que tener fe en el porvenir porque hay muchas cosas que hacer. Muchas cosas que hacer. Para los niños, ¿qué le decías? Sí, para terminar, me gustó mucho la idea de mi colega que se dice que finalmente la ciencia se puede entender como un juego. Y los niños les gusta jugar y me dicen que los científicos mayores son aquellos que no han perdido el gusto por el juego. Exactamente. Muchas gracias amigos, muchas gracias. Estamos entonces en el Seminario Internacional de Ciencia y Tecnología, perdón, el Seminario Internacional de Optimización. Ustedes notan acá los científicos que están conversando, van a iniciarse en un importante evento organizado en el Seminario Internacional de Ciencia y Tecnología, aquí en el INCA, en el Instituto de Matemáticas y Ciencias Afines, creado por la UDI, la Católica. Ahí está su director que está feliz. ¿Usted sigue feliz con tanta importancia de científicos? Está feliz, está feliz, está feliz, estamos ya a punto de iniciar este evento internacional. Hasta un próximo encuentro con la Ciencia y Tecnología.